¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al segundo gran concierto! ¡De la cantautora Pilar Fabián! ¡Y los cuatro fantásticos! ¡Para la empresa musical más joven del Perú! ¡Lion Productions! ¡Déjame! ¿Qué es lo que quieres verte de mí? ¡Llévate! ¡Todo lo tuyo lleva nomás! ¡Aléjate! ¡Porque entre los dos ya no hay amor! ¡Aléjate! ¡Porque entre los dos ya no hay amor! ¡Sumbriré! ¡Por tus mentiras yo sufriré! ¡Lloraré! ¡Por tus engaños yo lloraré! ¡Te ruego amor! ¡No vuelvas a herrer el corazón! ¡Te digo a ti! ¡Nunca te juegues con el amor! ¡Déjame! ¡Márchate! ¡Llévate tu arrogancia! ¡Tu orgullo! ¡Tu orgullo! ¡Yo me quedo aquí! ¡Con mis penas! ¡Mis llantos! ¡Mi dolor! ¡Ya no sufras Pilar! ¡La vida es así! ¡La vida es así! ¡¿Qué vamos a hacer? ¡Sólo tener esperanzas! ¡Para un mañana mejor! ¡Que vamos! ¡Te amé! ¡Si Dios me amas hasta nomás! ¡Mete ya! ¡Mátate si no te lleve a ti! Te olvidaré Yo sé que pronto te olvidaré Sonreiré En otros brazos mi gran dolor Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si me desprecias, ¿qué puedo hacer? La vida se ha hecho para sufrir Donde yo ando, conseguiré Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si me desprecias, ¿qué puedo hacer? La vida se ha hecho para morir Donde yo ando, conseguiré Vamos recorriendo todo el Perú Demostrando cariño, amor, verdadero Así, así Oye, Mateo León Te costadito, te costadito Así te mueves, chiquita De aquí para allá De allá para acá Pero que bonito Eso Dale, dale, dale Vamos, vamos Arriba los monitos Arriba el huanoco Y toda la selva es peruana Ay, 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 ay Eso Como baila la gente linda de Yata Pantamayo Patas Chukis Villapata Arriba Perú Vamos, vamos, vamos Como bailas Como tomas Como gozas Ay, ay, ay Yat 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 Gracias por ver el video.